El alcalde Melo Castro González, en compañía del secretario de Obras, Efraín Quintero, realizó visita e inspección a la construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal, obra que se adelanta en la Comuna 3 de Valledupar. Estamos muy contentos de ver los avances del Centro de Bienestar Animal. Esta va a ser una solución definitiva a toda la problemática que se presenta en nuestro municipio y por supuesto, un avance y un logro significativo a todos los animalistas de nuestro municipio. Una obra con recursos del municipio, con los impuestos de los vallenatos y que va a beneficiar a esos seres que no tienen voz. Este proyecto, en el que invierten 3.872 millones provenientes del pago de impuestos, será un lugar propicio para ofrecerles bienestar, servicios de salud y asegurarles protección a los animales de calle o en condiciones de abandono. Acompañados por el señor alcalde, haciendo una inspección, una visita técnica a lo que es la obra del Centro de Protección y Bienestar Animal, llevamos un avance del 75%. Este Centro de Protección y Bienestar Animal, aparte del área administrativa, contará con laboratorios, con salones, obviamente, para que las personas que vengan a visitar a sus animalitos o que vengan a visitarnos acá estén totalmente cómodos. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.